Que le dijo una casa a otra casa Antes no robaban, antes trabajaban Antes no escabiaba, tampoco fumaba Y hasta que empecé a parar con la vacancia Y hasta que empecé a gustarme la sustancia Y así me hice mal la fama Como tomando vino viento con sustancia Y así me hice mal, maldito basura Tomando vino viento con sustancia Soy mala fama de alma y corazón No bozado basura como hoy Ay, ay, que es otra pa' que es un antifor Que bien que estuviera para venir lo azul Que canta en un rato a ella Tampoco escabiaba Hasta que empecé a parar con la vacancia Y hasta que empecé a gustarme mal la fama Y así me hice mal la fama Como tomando vino viento con sustancia Y así me hice mal la fama Como tomando vino viento con sustancia Soy mala fama Soy mala fama de alma y corazón No tan basura como vos Recontra la gracia miguelos Recontra la gracia miguelas Que vinieron a quitarle el pero Al teatro operar Dos días Se adelantó la noche Buena mitad, mitad, mitad Gracias maldito Gracias maldita Ahora sí La sigla, sigla, sigla Mándale mi chau La sigla Buena mitad, mitad E milligram Que busquen Buena mitad, buena mitad Buenabuilding эксп äbenta Con su nombre Para mí nata Bueno, bueno, bueno Para mí nata Cueno más vieja Ya no Lo más, lo más que quiero Para mi nata Para mí Moste Și'm Y aunque soy detr事 Que tenía Entré en la farmacia Y la pobre señora que atendía Se te enterraba muy alta Porque vos como siempre Estás visita y el tipo de gimnasia Y me dijo en este Vos no sos deportista Vos sos de la vacancia De los que vienen a bailar a la página Para vos Patrick En la farmacéutica Para la solubana Para vos Para el bartero Para el bartero Ay no se cual te dolce Que somos bien de buena Somos los que defienden La sagrada musicera Somos la escuela Y el malapaper rock No somos liburas El hijo es la que somos Somos la banda El malapaper rock Con los rey fantasmas Palmas arriba Palmas arriba No somos chorizo Tampoco policía Palmas arriba Arriba las palmas El opera dice Viva la gente Humilde Humilde Humano Basura Para vos Para el Dante Para el Tresuelo Para Marcela Yo como siempre uso visera Y equipo de gimnasia ¿Cómo dice? Me dicen El rebonoso deportista Vos sos de la vacancia De los que vienen a buscar De todos los amigos Vienen a la ópera Arriba la vacancia Y ahora sí Y ahora sí Recuerda la gracia Recuerda la gracia Maldito Bofi 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 Arriba la vacancia Arriba la vacancia No te olvides de deslojar, que te la vuelva ahora Ahora que no sos mala fama y tu miedo Usas ropa apresada y pelo corto y borrillo Cuando estás cortando finca, te cruzas con la vacancia Y nosotros en el opera, vino, pinto y sustancia Arriba la vacancia y todo el país Vos llevas y vos también y tocás que te la vuelva ahora Vos llevas y vos también y tocás que te la vuelva ahora Vos llevas la vacancia y la gorra Vito acá, que te la vuelva ahora Y esto es, y esto es, y esto es el momento más sagrado El momento en el que más me sentí amado en el opera Veinte años de mala fama, veinte años de gente humilde Veinte años de toca frita, de empanada, de guiso de mi vieja SubaFista, maravillosa PORQUE Le romparon la motito Al punto de estar lindo Y ahora anda en bicicleta Y ahora anda en bicicleta Que le tristombre al mejor Que amigo, que amiguero Vino Carlito a agitar el avíspero Mándale mecha Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Le romparon la motito Al volunto de carritos Y ahora anda en bicicleta Que le presto un real amigo Y ahora anda en bicicleta Y ahora anda en bicicleta Y ahora anda en bicicleta Ah, 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 ah Ea, viva los guisos de la Xoli Cristian Ramirez, Cristian Ramirez Se viene de Ensenada, de Ensenada Pidiendo moneditas para llegar a ver a su amigo A mi quiero para... Ah, 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 ah Para vos Cristian Gracias, Guille, a las cuatro puestas y paz Cuatro y media y ayer se va Golpeo con la rusa Que no duele el perro Y después de la señal Tu mujer abre con tecla Y esta noche en el operaje Comienza la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez O de garzón a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez La bomba chata no va a crecer Y otra vez, y otra vez O de garzón a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez Con tu agarrón te voy a hacer ¡Viva la sagrada musiquera! ¡Viva la que tú viste que estás presente! ¡Viva la que hizo de mi vieja! ¡Y los espero! ¡Viva la que hizo de mi vieja! ¡Viva la que hizo de mi vieja! ¡Viva la que hizo de mi vieja! Y después de la señal A ver! Tu mujer abre con tecla Y este 21 de diciembre En el operaje Se adelanta a la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez No deja soltar tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Para los Maggi Magdalena del material Gracias, Maldita Traen un bata de pelvazita Gracias, Rulo Pazona Rulo, Rulero, Rulo, Rulero Miqui Boco, Adrián Zono Gracias, Mala Pamelo Y ahora sí, lo decidimos Muchas gracias a todos Gracias, Ópera Gracias a la mala gente Gracias, Vaganzia Gracias.